El transporte pesado ya ha tomado algunas acciones de cara a la falta de diésel, permitiendo el ingreso de algunas cisternas para evitar el desabastecimiento en las zonas más importantes del país. Pese a todo ello hemos coordinado con las instituciones, con los transportistas que están en las filas en frontera, se ha abierto paso para que puedan cruzar las cisternas que están ingresando al país para evitar el desabastecimiento, porque no solamente el transporte pesado utiliza el combustible de diésel o la gasolina, toda la población y nosotros estamos conscientes. Ante las declaraciones por parte del Ministerio de Hidrocarburos manifestó que quienes están bloqueando justamente el país y distintas carreteras son sectores afines al movimiento al socialismo. Lamentablemente hemos escuchado unas noticias de parte del Estado, del Ministerio de Hidrocarburos, que se debe a los bloqueos, a los paros, y vemos en este momento la circunstancia, por ejemplo, San Julián está bloqueado por mismos elementos del gobierno, del MAS. Entonces, ¿quiénes son los que están perjudicando? Ellos mismos, porque los paros lo único que hacen son perjudicar a toda la población. Indicaron que mantendrán una medida expectante ante esta situación, ya que esperan que no pase a mayores. Nosotros estamos expectantes, ¿no? Porque sabemos que el combustible, somos un país importador, ha quedado solo en el discurso de la industrialización del petróleo y de todo lo que significa hidrocarburos, y sabemos que cuánto están importando, y que lamentablemente hay muchas cosas irregulares que se están viendo en estos días, que están ocurriendo precisamente a esas empresas que han ganado, que están licitadas para el transporte de combustible, y precisamente todo el problema que viene también a raíz de los conflictos sociales que se dan en el país.